Ya es viernes, señoras y señores, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros y de terminar la semana muy bien informados. Le presento Hechos, Ciudad de México. Esa es la información más relevante. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Nos vemos el lunes con más información.